Alondra, pásale mi reina, eso, como acaban de ver, Alondrita me la acaban de batear, Oscarín dice que no, que nada más se van a hacer amigos, pero muévelo Alondra, muévelo. Bien, muy bien Alondra, perfecto, y ahora si vamos con Joana, Joana Castro, Joana, Joana, Joana Castro vino a un portal por Juan Carlos, esta morenaza de fuego, se quiso llevar a mi querido Juanchi, pero nomás no lo logró, venga, ahora si Joana por favor, Joana Sánchez vino a un portal por Juan y se la robó Eris, pero con ninguno de los dos se cuajó la situación señores, y aquí la tenemos como bateada, muy bien, Andale, muy bien, que sale, con esa flexibilidad caray, Carlos Neda, venga Carlitos, Carlitos es salvadoreño, vino desde Miami, se fue con bandas, se encadenó varias veces, se cantó, le compuso, y ni así logró conquistar su corazón, y lo tenemos hoy como bateado señores, y esto es Carlitos, Paola, venga Pau, Pau vino a un portal doble con Jonathan, y pues resulta que ni una ni otra, y aquí la tenemos como bateada, eso es la actitud, Christopher, el tacón, el tacón, el tacón ya está atorado, Christopher vino a un portal doble con Andrea, pero miren, aquí lo tenemos como bateado, porque no resultó nada de esa relación señores, muy bien, mi querido Pau, venga Pau, tú eres, miren, el Pau vino por Fernanda, pero resulta que no pasó nada con Fernanda, porque no se podían comunicar, y Susanita se lo llevó de cita, Susanita platicó con él por este tema de la incompatibilidad de lenguajes, pero mírenlo, ahí está, muy bien, vamos Carlitos, Oscar, venga Oscarito, Oscar Valdés vino a un portal con Natalia, pero pues tampoco resultó nada, ahí está, ese es Oscarito, así le baila, así lo mueve, eso, muy bien, y Popotitos, ay, y concen las Popotitos, pues como ustedes saben, Popotitos vino a un portal por Oscarín, resulta que la sorpresa es que era payasa, al igual que Oscarín, pero después de salir en un par de citas, pues no resultó mucho, y aquí la tenemos como bateada, mi querida Popotitos, pues ahí está señores, se abren las votaciones en este momento, por favor entren a juega enamorándonos.com para que decidan quién de ellos se puede convertir en amoroso, ustedes tienen la decisión.